Día diecinueve. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas, capítulo dieciocho, versículos del quince al treinta. Le traían también niños pequeños, para que los tocara. Pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran, diciendo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto hombre importante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno, nadie más, ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó, Todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo, Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante tal respuesta el hombre se puso triste, pues era muy rico. Al verlo, Jesús dijo, Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Los presentes dijeron, ¿Quién podrá salvarse entonces? Jesús respondió, Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En ese momento Pedro dijo, Ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos, y te hemos seguido. Jesús respondió, Yo les aseguro, que ninguno dejará casa, esposo, hermanos, padres o hijos, a causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en el tiempo presente, y en el mundo venidero, la vida eterna. Palabra del Señor Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste Ilumínanos y santifícalos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santifícalos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santifícalos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santifícalos Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas Ilumínanos y santifícalos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor que llena todo el orbe Ilumínanos y santifícalos Espíritu de Dios que habita en nosotros Ilumínanos y santifícalos Espíritu de sabiduría y de entendimiento Ilumínanos y santifícalos Espíritu de consejo y de fortaleza Ilumínanos y santifícalos Espíritu de ciencia y de piedad Ilumínanos y santifícalos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y santifícalos Espíritu de gracia y de misericordia Ilumínanos y santifícalos Espíritu de fuerza, de dilección, del amor reflexivo y de la sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos Señor. Sednos propicio. Escúchanos Señor. De todo mal. Líbranos Señor. De todo pecado. Líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia. Líbranos Señor. De la impurencia de la mente y del cuerpo. Líbranos Señor. Del espíritu de la fornicación. Líbranos Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Te rogamos óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Te rogamos óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores. Te rogamos óyenos. Para que así como vivimos en el Espíritu. Obremos también por él. Te rogamos óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo. No lo profanemos. Te rogamos óyenos. Para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos óyenos. A fin de que el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne. Te rogamos óyenos. Para que no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios. Te rogamos óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos óyenos. Para que proveemos a los Espíritus si son de Dios. Te rogamos óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístenos te pedimos Señor. Con la virtud del Espíritu Santo. Que purifique clemente nuestros corazones. Y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo óyenos. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa a un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Esclava del Señor, Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin mancha original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdona señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo en misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo te pedimos señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de santa maría la virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por jesucristo nuestro señor amén ave maristela salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afianzanos en la paz al tocar el nombre de eva desata las ataduras de los reos da luz a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre que por ti acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomando el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles y castos facilitanos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo a jesús nos podamos alegrar para siempre contigo alabemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a las tres personas un mismo honor amén gracias 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 Gracias.